¿Te has puesto a pensar por qué reaccionas de cierta forma en algunas situaciones? ¿O por qué a veces se te complica entender a los demás? La respuesta podría estar en tu inteligencia emocional. Pero tranquilo, no se trata de ser un genio de las emociones. Todos podemos aprender a mejorarla. La inteligencia emocional se trata de entender y manejar nuestras propias emociones, y también las de quienes nos rodean. Es como una brújula interna que nos ayuda a manejar las subidas y bajadas de la vida. Al final, tener una buena inteligencia emocional nos ayuda a tener relaciones más sanas, un mejor desempeño en el trabajo y una mayor satisfacción personal. Imagínate que estás en un embotellamiento. El tráfico no se mueve. ¿Cómo te hace sentir esta situación? ¿Te enojas, te desesperas o te mantienes tranquilo? Reconocer nuestras propias emociones es el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional. Cuando somos conscientes de cómo nos sentimos, podemos empezar a entender por qué reaccionamos de cierta manera. Por ejemplo, si me doy cuenta de que el tráfico me genera frustración, puedo buscar estrategias para manejar esa emoción, como escuchar música que me relaje o aprovechar para llamar a un amigo. Recuerda que conocerse a uno mismo es un viaje que nunca termina. Imagina que tu equipo de trabajo no está cumpliendo con lo que se esperaba del proyecto. La presión está por los cielos. ¿Cómo reaccionas? La autorregulación, otro elemento clave de la inteligencia emocional. Se trata de controlar nuestras emociones en lugar de dejar que ellas nos controlen a nosotros. En momentos de tensión, es fácil dejarse llevar por el enojo o la frustración. Sin embargo, una persona con buena autorregulación sabe cómo mantener la calma y buscar soluciones que funcionen. Respirar profundamente, tomar un descanso o simplemente contar hasta 10 puede hacer la diferencia. Recuerda, tú tienes el control de tus emociones. Ponte en los zapatos del otro. El poder de la empatía. Tu mejor amigo acaba de terminar una relación importante. ¿Cómo reaccionas? ¿Minimizas su dolor o intentas comprender por lo que está pasando? La empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es fundamental para construir relaciones fuertes. Cuando somos empáticos, podemos entender las perspectivas, emociones y necesidades de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Esto nos permite comunicarnos mejor, resolver conflictos de manera pacífica y construir relaciones más auténticas. Al final del día, todos queremos ser comprendidos. Construyendo puentes. Habilidades sociales para relaciones más fuertes. Imagina que estás en una fiesta y no conoces a nadie. ¿Te quedas en un rincón o intentas iniciar una conversación? Las habilidades sociales son como las herramientas que nos permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás. Una persona con buenas habilidades sociales sabe cómo comunicarse claramente, escuchar con atención, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva. Estas habilidades son esenciales tanto en la vida personal como en el trabajo. Nos ayudan a construir relaciones más sólidas, a alcanzar nuestras metas y a desenvolvernos con éxito en la vida. Inteligencia emocional. Tu clave para una vida más feliz y saludable. En resumen, la inteligencia emocional no se trata de ser perfecto, sino de ser conscientes de nuestras emociones y aprender a manejarlas de manera saludable. Al desarrollar nuestra inteligencia emocional, podemos mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, resolver conflictos de manera pacífica, alcanzar nuestras metas y sentirnos más realizados, y disfrutar de una mejor salud mental y emocional. Nunca es tarde para empezar a trabajar en nuestra inteligencia emocional. Recuerda que, al igual que cualquier otra habilidad, la inteligencia emocional se puede desarrollar con práctica y dedicación. ¡Anímate a descubrir todo tu potencial!